¿Qué mensaje les da? ¿Qué acciones se van a tomar para buscar? Pues que tienen todo nuestro apoyo. ¿Y las acciones para evitar que puedan...? Y estamos trabajando en eso, protegiendo a quienes son víctimas de estos hechos lamentables. Nos da mucha tristeza que esto suceda. Y además estamos trabajando para protegerlas, para encontrar a sus familiares desaparecidos. Estamos dedicados a eso. Este es un gobierno humanista, no es un gobierno conservador, autoritario. Este es un gobierno que protege los derechos humanos. Yo tengo y otros ya... No viola derechos humanos. Esa es la gran diferencia. Con los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, cuando los medios no decían nada, pues están obcecados queriendo compararnos con esos tiempos del narcoestado y del terror y de la violación de los derechos humanos, de la guerra. Pues no somos iguales. Pero ese es el manejo en los medios. Así está en todo el mundo. Ya los golpes de Estado a los gobiernos democráticos, populares, no se dan con el uso del ejército o con intervenciones extranjeras. Es con campañas mediáticas. Entonces, la pregunta que me haces es decirte... Estamos trabajando todos los días por proteger a las madres buscadoras, a todos los que tienen familiares desaparecidos. Es nuestro trabajo. Es muy distinto. No somos iguales a Calderón o a otros. ¿Se va a mantener la misma estrategia, presidente, o va a haber algún ajuste? Porque cuando van las familias a los estados a revisar las carpetas, ni siquiera hay avances, ni siquiera les reportan. Y eso pasa a nivel de los estados. ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Va a haber alguna coordinación? Todos los días estamos trabajando. Ahora en la mañana, Rosa Isela me acompañó para informarme sobre búsqueda de desaparecidos en Colima. Todos los días estamos en eso. Lo que pasa es que son tiempos de canallas y de zopilotes. Entonces, tenemos que enfrentar eso. Presidente, en el caso muy concreto de estas agresiones y asesinatos de las madres buscadoras, ¿le han dado algún avance en la investigación de qué móviles hay detrás de estos ataques y de estos asesinatos? Sí, y se detiene a los responsables y se hacen las investigaciones. Y aquí informamos, como nunca se había hecho, cada 15 días en la sección cero impunidad. Te insisto, porque es importante que la gente sepa que hay toda una campaña de desprestigio en contra de nuestro gobierno. Que es evidente y se meten con todo, hasta con estos temas que significan dolor. No les importa traficar con el dolor de la gente.